Yo ya comienzo a sacar en el barrio, voy a ganarte porque yo no digo lo contrario Otro rapero directo para el calvario y otro voy a rezar directo para mi rosario Claro que tu a mi me vas a rezar, empieza tu penaria y ponte a arrodillar Hermano, ya sal de ese armario, no me rozas así que rézame el rosario Que te saca, no tiene rima fina, solo me arrodillo para amarrar al pasador de mi sobrina Andando por la esquina, por eso ando a mi familia, cargo en mochila Carga en mochila a toda su familia, cargas odio, rencor y mucha envidia Mano, cargas el peso que no puedes, por eso es mejor que a mi peso te subleves A tu peso es breve, pero no pasó hoy día, tengo rencor solo a la policía Que ya no te hablan tú, my niggas, te lo cuentas ya mi boca, cosas así de la verdad Hermano, ahí la cagaste, rencor a la policía porque ahí no ingresaste Hermano, porque te faltó cultura, lectura, literatura, porte y más alturas No ingresaste que hablas tarado, yo ni cagando me voy de ese lado Prefiero estar con los vagos y demostrar que los vagos también tienen talento en barrio Claro, los vagos tienen mucho talento, pero ya tenemos a J. Pierre en el movimiento Manito, yo no quiero más talento porque a ti te escucho muy lento Menciona otro porque tú ya no puedes, tú te pierdes en mis paredes Yo no hablo mal de las mujeres, solo tú eres jueca, teclas en las redes Teclas en las regres, teclas cuando improvisa, estás en las paredes de la melisa Manito, por la cura se ve el bombazo, como una cuba me dicen el gato Te dicen gato, tal vez confeleas el gato y no sales a la calle para ser tu gato No me trate de hablar ya de novato, paras en tu cuarto y en cuatro Hermano, no paro en cuatro, solamente eso me ponen en el formato Hermano, tú eres un rey rock novato, tú paras en cuatro, cero cuatro ¿Qué no te pasa? Estoy en mi plaza, rapeando todo piolaco junto a la raza Yo, yo estoy, quiero salir de mi casa y demostrar que no soy esa amenaza que habla Hermano, tú quieres salir de tu casa, el idiota no sabe que estamos en una plaza Hermano, este es mi territorio, un escenario, un mercenario, porque todo es notorio Todo es notorio, estamos en una plaza, por eso mismo esta plaza es mi casa Te hablo el mismo porque paro aquí y con toda la gente siempre soltamos buen frío No estamos buen frío, pero aquí yo no te he visto, en mi plaza, en mi plaza soy más listo Dice que esta plaza es su casa, pero nadie lo reconoce, no eres amenaza Y no me importa que a mí me reconozcan, porque soy poco floro, no te voy a tirar boca Mientras que ahorita rapeo, mi mente explota, cállate baboso, tu nariz está en coca Mi nariz está en pauta, eres una rata, pura boca, yo soy flauta Manito, sígueme a mí, porque en Loreto soy el próximo Hamidin Un abrazo Travagado del 3, 2, 1... Me la lleva... MIGI